Gracias, gracias por todo lo que hacen por nosotros. Muchas gracias, gracias Eduardo, gracias a todos por la invitación. Voy a permitirme quitar el cubrebocas para poderme comunicar mejor con todas las personas. Y hoy es un día diferente. Hoy quiero aprovechar esta entrevista para felicitar a todas las doctoras y doctores de este país, en Nuevo León, especialmente por la entrega, por el compromiso, por el trabajo, por la vocación y la pasión que hacen las cosas. Sin duda, hoy no solo cargamos el maletín, el estetoscopio, el estuche de diagnóstico, hoy cargamos con el peso de la salud de todos los nuevoleoneses. Hoy hemos formado un gran equipo en todos los hospitales públicos y privados, el IMSS, el Issste, el Hospital Universitario, el Hospital de Pemex, Serena, los hospitales privados y los hospitales de los servicios de salud. Somos hermanos. Los ayudamos muy bien y hoy tenemos una misión. Tenemos una lucha contra un enemigo invisible. Hoy estamos en una guerra contra un virus maldito y asesino llamado SARS-CoV-2, que ocasiona esta enfermedad COVID. Y estoy convencido que tenemos la mejor profesión de este planeta. Podemos ayudar a muchísimas personas, salvar muchas vidas. Y hoy el personal de Nuevo León es un personal altamente comprometido. Hoy no habrá festejos como lo hacíamos anteriormente, que llevábamos mariachi, un pastel, algunos tacos, una carne asada. Hoy no. Hoy va a ser diferente. Hoy tenemos que predicar con el ejemplo, seguir concentrados en lo que tenemos que hacer, que es curar pacientes, prevenir enfermedades. Yo quiero decirles a todos los médicos y médicas de este gran estado que me siento orgulloso de todos ustedes, porque construir un hospital no tiene mucha ciencia si se tiene el recurso económico. Se contratan ingenieros, arquitectos, se contratan obreros, si se construye el hospital o una unidad de salud. Pero hacer que funcione y que funcione bien, como es en Nuevo León, eso es muy diferente y eso es gracias a las doctoras y los doctores. Hoy tenemos una gran misión, que es seguir trabajando para salvar una sociedad que hoy sufre. Somos bienaventurados, no sólo el que estudia para aprender, no sólo el que estudia para enseñar, sino es bienaventurado el que estudia para curar. Y todas las mañanas, como buen cristiano, hago oración por todo el equipo médico, por todo el equipo de salud, para que Dios nos dé sabiduría, prudencia, tolerancia, paciencia, discernimiento, inteligencia y poder salir adelante. Estoy convencido que vamos a salir adelante. Nuevo León es fuerte y poderoso. Hemos salido de otras crisis, de crisis económicas, de inundaciones, de otros desastres naturales y hemos salido de esta, también vamos a salir. Ya falta menos para que tengamos una vacuna. Y hoy nuestro gobernador, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, que quiero agradecer al gobernador, porque tuvo una visión, desde antes de que tuviéramos esta pandemia, él tuvo la visión de reconvertir el sistema hospitalario, de invertir en la salud. Es algo que a lo mejor no luce mucho, como una plaza, un parque o alguna otra obra faraónica. Hoy, el haber invertido en salud desde antes que iniciara la pandemia, nos cambió la vida. Hoy, el sistema de salud de Nuevo León es de los más fortalecidos, el mejor del país. Hoy tenemos hospitales públicos bonitos, con áreas amplias, confortables, con un personal atento, cortés, comprometido, porque estoy convencido que el entorno modifica la conducta del ser humano. Cuando llegué a la Secretaría de Salud, recuerdo súper bien que fui al hospital metropolitano, y el hospital estaba con las paredes rotas, el plafón cayéndose, el piso prácticamente quebrado, sin clima, los elevadores no funcionaban, y le dije, lo vamos a rehabilitar y lo vamos a dejar nuevo, y observé su cara. Uno, como médico, observa, lo enseñan en la Facultad de Medicina a observar para poder diagnosticar a los pacientes, y observé la cara de ellos y era una cara de preocupación y que todos dicen lo mismo. Y yo les comenté en ese momento, esperen, vamos a actuar. Y hoy, observo las caras felices, a pesar de que han tenido un gran trabajo y desafortunadamente, hoy hemos perdido muchos amigos, amigas, que perdieron la vida en esta batalla, más de 50 personas han perdido la vida en esta batalla contra el COVID. Y nos duele, nos duele porque eran doctores o doctoras que convivíamos con ellos, compañeros, que almorzábamos, íbamos a una reunión, que nos formamos juntos, que estudiamos, y saber que se adelantaron en este camino, nos duele en el alma, como también se adelantaron algunos familiares de nosotros. Y hoy quiero honrar a todas esas personas que se adelantaron en el camino de la vida. Y más sentidas condolencias para todas las familias de los doctores y las doctoras, que por estar en esta primera línea de batalla, arriesgamos la vida. Doctor, ¿se sienten correspondidos con los ciudadanos? Ustedes, todo el esfuerzo que están haciendo, he escuchado los llamados más enérgicos de cuidarnos, ¿están correspondiendo o estamos correspondiendo nosotros como ciudadanos al esfuerzo que hacen ustedes? Quisiera que existiera más por responsabilidad, es decir, una responsabilidad compartida, que los ciudadanos y ciudadanas de Nuevo León se cuidaran más, siguieran las recomendaciones de las instancias de salud federal y estatal, las recomendaciones de un servidor, para nosotros poder hacer mejor nuestro trabajo y para salvar más vidas. No podemos solos, aquí es de dos, del paciente y de los doctores, sin embargo, quiero decir que toda la población de Nuevo León reconoce el trabajo del sector salud, de camilleros, de paramédicos, de guardias de seguridad, de personal de intendencia, desde la persona que cambia un foco o hace el aseo, hasta el personal directivo, hemos recibido reconocimiento de toda la población, en Nuevo León no hemos tenido agresiones, al contrario, hemos tenido aplausos, un servidor cuando voy con mi equipo de salud, le aplauden a mi equipo de salud y le dicen gracias doctora, gracias doctor por cuidar nuestra salud, gracias por hacer todo este esfuerzo que están haciendo, gracias porque y claro, la salud se pierde y se pierde todo, se pierde la salud y se pierde la economía, hoy estamos trabajando en una línea muy delgada para no afectar tanto la economía y no afectar la salud, que es algo complejo, es algo difícil, pero hoy el personal de salud está trabajando intensamente y estamos esperando el momento que podamos decir salimos adelante, hoy nuestro gobernador nos enseñó el proyecto que se va a hacer en Nuevo León donde vamos a hacer un gran monumento a todo el personal de salud, doctores, doctoras, enfermeras, camilleros, paramédicos, todo el personal de salud muy bonito, donde va a estar super iluminado, con áreas amplias, con jardines, con un lago donde existan campeses, con los nombres grabados del personal de salud que perdió la vida y que puede estar ubicado en el Parque Libertad, donde era anteriormente el penal de Topo Chico, en la macroplaza o en algún otro lugar donde la población de Nuevo León es un merecido reconocimiento a todo el personal de salud. Me gustó mucho, hace rato les presentó el proyecto el gobernador, ojalá y que se pusiera, se pudiera llevar a cabo porque es un merecido reconocimiento a todo el sector salud, que quiero aprovechar, tenemos la menor tasa de letalidad de todo el país, es decir, donde se mueren menos personas, a pesar de que tenemos áreas de concentración importante de personas y tenemos, a diferencia de otros estados que la población está muy dispersa hoy, la tenemos concentrada el 85% en el área metropolitana y aquí es donde fallecen menos. Aquí en Nuevo León hicimos el tratamiento de investigación de plasma, fuimos el primero en el país, somos el estado que más pruebas ha hecho, sin embargo, estoy convencido que necesitamos hacer más pruebas, vamos a hacer más pruebas PCR y pruebas serológicas y pruebas secuenciales y pruebas de otro tipo, todo lo que se necesite para tener el diagnóstico. ¿Qué viene para los próximos meses, doctor? Viene mucho trabajo, viene un gran esfuerzo de todo el personal de salud y a un servidor, al igual que todos los médicos, nos gusta investigar, nos gusta innovar, de hecho, tenemos ya unos protocolos de investigación en vacunas, dos vacunas, una alemana y una china que vamos a realizar y todos los días yo tengo en mi oficina un búnker ahí con doctores y doctoras que reciben toda la información del mundo y estamos analizando por dónde irnos para tratar de disminuir el número de contagios, hoy lo que estamos haciendo, estamos acudiendo a las casas a revisar pacientes con COVID, un servidor yo voy, a mí me gusta supervisar todo lo que hace mi equipo y estoy convencido que tiene que estar así uno al pendiente de todo lo que hace para que las cosas funcionen y acudimos casa por casa donde personalmente he podido revisar algunos pacientes con COVID, donde hacemos pruebas PCR, son las pruebas que se hacen por la nariz y en la garganta, hacemos pruebas serológicas que hoy en Nuevo León alrededor del 20% de las personas se han infectado, hay un término que se llama inmunidad de rebaño que significa cuando muchas personas están contagiadas las demás las protegen y no se contagia como las capas de cebolla, eso no aplica para una pandemia, aplica para vacunación porque eso significaría que si queremos que todos se infecten van a fallecer miles y miles de personas y no podemos exponer a la población, observo que hay muchas personas Eduardo que hay, están en su casa y que no han salido en estos 6, 7 meses, están ahí y se cuidan pero súper bien, y hay otros que dicen ya me valen, ya me valen, ya me valen mucho adentro, me valen, estoy harto y pues ya si me va a dar que me den, no, no, esto no es así porque esta enfermedad es una enfermedad de la incertidumbre, es una enfermedad que no sabemos cómo te va a dar a ti y a mí y pueden ser dos pacientes que tienen la misma edad, pesan lo mismo, los dos pacientes son sanos o los dos pacientes tienen diabetes y uno puede fallecer y otro nada más se le fue el olfato y el sentido del gusto, pero por qué si los dos tenían la misma edad y los dos fueron a la misma reunión y por qué uno le fue muy grave y otro no, porque este virus es un virus maldito, asesino que nos escanea, nos toma una radiografía de nuestro cuerpo y ve las partes vulnerables y dice a ver, déjame buscar este paciente que vulnerabilidad tiene, es un paciente que tiene diabetes, déjame alterar su páncreas para que exista menos producción de insulina, para que haya más resistencia a la insulina, para descompensar la diabetes y para que fallezca. Este paciente escanea el virus y dice tiene hipertensión, ok, es un paciente que me gusta porque con poco actuar acabo con su vida, así es este virus y afecta el sistema nervioso central, los pacientes algunos tienen infartos cerebrales, quedan hemipléjicos, es decir, no mueven algún lado de su cuerpo, afecta el corazón también, afecta el riñón, afecta la circulación sanguínea ocasionando microtrombosis, es un virus muy diferente a otros virus como el virus de la influenza, el adenovirus, otro tipo de virus. Hoy nos preocupa el aumento en el número de casos, un posible rebrote, nos preocupa mucho porque en otros países del mundo ya observamos que esos rebrotes fueron mucho más intensos, más intensos y hoy me preocupa más que el recurso económico es finito, yo quisiera que la federación nos proporcionara más recurso económico para atender a los pacientes, no hay una partida especial que diga atención pacientes COVID, no hay, la salud no tiene precio pero tiene un costo, alguien lo tiene que pagar y nuestro presidente quiere un sistema de salud como los países escandinavos y yo aplaudo eso pero para eso se necesita dinero, para eso se necesita invertir más en salud y la salud es una responsabilidad del gobierno federal, nosotros afortunadamente tenemos un gobernador sensible que nos ayuda y dice bueno pues donde haya vamos a sacar recursos y vamos a hacer una obra, vamos a hacer esto y vamos a meter el recurso económico para que los nuevo leoneses tengan una mejor salud y gracias a esa inversión pues hemos podido atender muchísimos pacientes. Doctor, ¿con qué nos quedamos? Para la gente que nos vea a través de Canal 28 a través de Libertad. Quiero aprovechar esta entrevista para mandar un fuerte abrazo virtual a todas las doctoras y doctores de Nuevo León, gracias gracias porque juntos vamos a salir adelante no aflojen su marcha vamos a salir adelante estoy convencido han hecho un excelente trabajo tenemos la mejor profesión de este planeta lo han hecho muy bien y quiero que nos sigan ayudando quiero que me sigan ayudando para salvar vidas yo voy a hacer todos los días un reconocimiento a todo el personal de salud siempre lo haré siempre les compusimos una canción me gustaría gracias doctora y doctor no sé si la tengan para pasarla es una canción muy bonita y también aprovecho para decirle a todos los nuevos leoneses el virus sigue aquí hay que seguirse cuidando no quiero que pierdan un familiar no quiero que pierdan un amigo por favor se lo suplico ayúdenos cuantas horas sin dormir suena el reloj ya ves tiempo de partir una misión alguien necesita hoy de ti y tú estás ahí dejas a quien amas en tu hogar una nueva vida está por comenzar y tus manos tienen que ayudar ese nuevo despertar y no importa si hay cansancio en tu mirada tú vas a estar ahí dándole consuelo a esa persona que nos dice adiós gracias por siempre dar lo mejor por combinar tu misión con el corazón gracias por curar con amor por entregarte a tu trabajo con valor gracias doctora y doctor porque este mundo gracias a ti sanará marcas en tu rostro hoy se pintan ya el cuerpo reclama quiere descansar pero sabes que hay muchas vidas por sanar y tomas esa bata blanca y te sales a luchar pues tú estás en pie de guerra por la humanidad gracias por siempre dar lo mejor por combinar tu misión con el corazón gracias por curar con amor por entregarte a tu trabajo con valor gracias doctora y doctor porque este mundo gracias a ti sanará un mensaje para todos los médicos muy bonita esta canción muy bonita canción gracias a todas las doctoras y doctores por la ayuda por este gran esfuerzo que han hecho me siento super orgulloso de todas y todos vamos a salir adelante estoy convencido hay que seguir trabajando doctor muchas gracias por todo este esfuerzo nos acompaña la directora del sistema estatal de radio y televisión Susana Valdés Susana gracias por acompañarnos gracias Lalo gracias querido doctor hablo a nombre de todo todo el personal que formamos parte del sistema radio y televisión de Nuevo León no tenemos palabras suficientes para agradecer lo que ha hecho usted encabezando todo un ejército de batas blancas hoy en su día nos queda más que entregarle un humilde reconocimiento con toda nuestra gratitud y ofrecerle que nuestras cámaras sean sus ojos que nuestros micrófonos sean su voz para lo que usted necesite en esta ardua campaña para recuperar la salud en el estado de Nuevo León por favor reciba este reconocimiento muchísimas gracias muchísimas gracias por este reconocimiento gracias 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 definitivamente necesitamos los micrófonos para transmitir nuestra voz las cámaras para transmitir nuestro mensaje hoy quiero decirles que en la Secretaría de Salud luchamos contra muchos enemigos uno de ellos enemigos es el tabaco con las drogas son los alimentos chatarra pero también la ignorancia hoy estoy convencido que gracias a los medios de comunicación hemos podido educar a la población de Nuevo León para que se cuide no solo de COVID también de otras enfermedades y vamos a tener el pueblo de Nuevo León será el más sano del país hoy tenemos la esperanza de vida más grande al nacer de todo el país gracias a que hay grandes doctores y doctoras grandes hospitales pero ustedes hacen una labor inmensa que ayuda a salvar vidas a lo mejor no lo han dimensionado pero cada que los veo y que convencen una persona que use el cubrebocas como ahorita que estamos cerca y todos actuamos muy correctamente que se laven las manos que guarden la sana distancia que se cuiden salvan vidas junto con nosotros ustedes aquí en el canal 28 así que muchísimas gracias por toda la ayuda estoy para servirles siganse cuidando mucho y sigan cuidando a su familia cuente con nosotros ¿verdad que sí muchachos? adelante gracias hacemos una pausa regresamos Noticias 28 Susana gracias 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 ya me distan